Buen día, ¿cómo andan Nacho? Santi, Sergio, Nieves, Brenda, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy emocionado, muy emocionado, lo veo a Santi. Es fuerte, es el reconocimiento de una trayectoria. Si venís, es que vas y venís de la emoción. Va de la emoción que te da felicidad extrema. Es el reconocimiento a un pedido, el reconocimiento a que me guste mucho una comida. Una marca, que se hace, te reconoce. Sí, 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 claro. Este es el gordito, el cachetoncito de las patitas con puré. Por ejemplo, me pasó en la calle hace poco. En la cancha te dicen así, ¿no? Y un jugador que se ha criticado por vos te diga, anda a comer patitas con puré, Rusia. Dale, dale. Y después soy yo que no sé dar un pase. Claro, claro. Claro, escúchame, vamos a ponernos a hacer nuestras patitas, pero... Antes te quería contar. Sí, recordemos. El 12 de septiembre es la noche de las pizzas y las empanadas. ¡Bien! Hace 40 años, esta es la edición número 40 que se hace hace 40 años, que todos los años, en septiembre, se hace la noche de las pizzas y las empanadas, donde la gente que es dueña de casas de empanadas y pizzas se puede anotar en la página www.pizzasyempanadas.com.ar y ahí pueden hacer descuentos, promociones y la gente que quiere consumir se mete en esa misma página o busca por las redes de Apice y tiene todo el mapa interactivo de todas las pizzerías que van haciendo descuentos. Tenés 50% de descuentos, 2x1, pizzas especiales al precio de la muzarella. Así que es un evento muy importante que se hace todos los años, organizados por Apice y está muy bueno porque tenés, nada, para ir saltando de pizzería en pizzería y terminar la noche bomba. Yo, debiéramos hacer, debiéramos alquilarnos el micro que tienen los jueguitos y hacer un mapa de, y todos comemos todo, no, que no, no me gusta la pasa de uva, no. Le saco esto. Le saco esto, no, sin esto, sin esto. Está mirando a vos, André, ¿eh? Elegimos 10 pizzas y 10 gustos de empanada. Bien. Entonces decimos, fugaceta a dónde una pizzería. Y elegimos, vamos a ir, nos comemos una porción de fugaceta. Claro, es la idea. A lo sumo media. Para llegar a todas. A lo sumo media. ¿Cuál es la siguiente parada? La anchoa en tal lugar. Tal cual. Vamos todos juntos, la anchoa, la anchoa. O podemos hacer... La empanada de melón. Empanada, pizza, empanada, pizza, empanada. O vas por pizzería, vas a la pizzería napolitana, a esta, la pizzería La Piedra, vas a esta, la pizzería El Monde, a esta, vas probando. Vamos a elevar algo hoy, ¿eh? Y decimos, ponele, yo hasta 7 porciones de pizza y 8 empanadas te aguanto. ¡Bien! 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 17 lugares. Sí, llenamos el tanque, vamos con el auto. Pero va, aguantemos. No, no, che, no puedo más. En el de los jueguitos, te dijo, Nacho. Bueno, si no conseguimos. Claro, si íbamos charlando. ¿Cómo qué era? Te va algún trencito de la fantasía con un hombre araña. Si terminás con un suero, ¿no? Después de la última pizzería, te metés un suerito ahí, a dormir. Después vemos. Hola, ¿qué te da la pizza? Porque seguramente en algún lugar, salvo que sean las salteñas, que son más pequeñas, si no, ponele, si vamos a un lugar donde la empanada es un poquito más grande. El tipo de la boliviana. La cortamos a la mitad. Hablá por vos. Claro, para probar todo. Para probar todo, claro. Fede dice que le entra de a una, no tiene problema. Yo, o sea, pero vamos, ¿sabes cuál es el problema de esto? El problema es el siguiente. Que es, ya vamos, Fede, con la... El problema es que no vamos a llegar a comer porque ya va a estar saciado el cuerpo. Necesitaríamos juntar todas en un solo lugar. Y ahí sí, morfaz. Para mí, para mí no tenés que arrancar con desesperación. Tenés que arrancar controlado. Vamos al primer lugar. Vamos al primer lugar. Sí, bueno. La empanada loca. Entonces, la empanada loca, le pedimos una de carne cortada a cuchillo picante. Listo. ¿Ya arrancás? Ya arrancás fuerte. Ah, bueno. Ya arrancás fuerte. El que no come picante. Bueno, puede que arranquemos de más suave. Sí, claro. Y terminamos con una de Api y Roquefort. Ah, sí. Entonces, pero bueno, entre el trayecto de un lugar a otro, probablemente ya estés saciado. Sí. Para mí no tenés que meter alcohol. Ni gaseosa. Iba a preguntar con qué se acompaña. Con qué se acompaña. Yo creo, tal vez para la cuarta... ¿Con vino? Para el cuarto, para la cuarta estación, una mojada de labios está bien. Yo pienso que si lo armás bien y ya sabés cuántas locales tenés por visitar, te podés regular. Esto es el 12 de septiembre. La noche de la pizza es empanada. Sí, señor. ¿Solamente el 12 de septiembre o después puede que haya la semana de la pizza? No, hay veces que lo estiran el fin de semana, hay veces que lo estiran la semana. El 12 de septiembre, ¿qué día es de la semana? Ah, me mataste. No sé si... Mirá, 16 es sábado. O sea... Jueves. Jueves, no. ¿16 es sábado? 16 es sábado. Martes. Martes. Martes 12, listo. Lo más probable es que se estire toda la semana y agarre hasta el fin de semana. Sí, martes 12. ¿Estamos todos libres? ¿Todos libres estamos? Y lo acompaño con gaseosa, chicos. Y después hacemos el abecedario. Oh, qué... Sí, 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 sí. Bueno, queda entonces. ¿Dónde hay que adotarse si sos...? www.lanochelaspizzasieempanadas.com.ar o en cualquier red oficial de Apice, ¿sí? Entran ahí, piden información, le pasan la información, todo completito. Arranquemos, Pablo. Dale. Vamos a ver los ingredientes para estas nuggets o formitas de pollo. Vamos a usar para estas nuggets, dos unidades de pechuga de pollo, seis unidades de huevo, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de cebolla, almidón de maíz, pan rallado y sal, cantidad necesaria. Entonces, yo traje acá una procesadora. Lo que vamos a hacer es procesar todos nuestros alimentos. Vamos a probar si anda primero. Sí, anda. Vamos a arrancar poniendo las verduras. Esto es lo que decíamos, ¿viste? Vos podés poner acá en esta parte todo lo que por ahí los chicos no comen. Sí, se los disfrazás un poquito. Chicos y Santi. Chicos y Santi, obvio. Estás poniendo verduras, Santi. Estoy poniendo lo clásico, Santi, cebolla y zanahoria. Clásico, River Boca. Claro. Yo sé que vos sos clásico, entonces más que esto no le vamos a poner. Vamos a darle un par de vueltitas para romper bien esto, ¿sí? Y después vamos a agregar nuestras pechuguitas. Ahora metemos, yo ya tengo las pechuguitas cortadas. Y le vamos a agregar un poquito de ajo en polvo y un poquito de cebolla en polvo, ¿sí? Para que refuerce un poquito más el sabor. Vamos a agregarle sal. Ojo a la sal, Pablo, ¿eh? Sí, porquito. ¿Por qué? ¿Porque son niños no tan niños y no pueden comer sal? No. Y hay que cuidar a los chicos de la sal. Bueno, pero un poquito nada más. Y ahí vamos a armar nuestra pasta. Mientras se va armando nuestra pasta, yo tengo acá fécula de maíz, huevo y pan rallado. Lo que vamos a hacer es condimentar un poquito este huevo. Acordate que este huevo lo que va a hacer es darle sabor a lo que nos va a sacar el sabor, el pan rallado y la fécula, ¿sí? Porque no tienen sal. Vamos a agregarle un poquito de sal. Poquito, si no, Brenda. Me va a decir que hay que ponerle poco. Y esta va a hacer nuestra pasada de huevo. Una vez que tenés la masa, lo vas a chequear cómo queda. Y le podemos agregar un poquito de fécula acá, así, para que nos quede más agarradito. Dos cucharitas de fécula. Y ahí estamos. Ahora vamos a pasar todo esto a un bol y vamos a ir armando las formitas. Ya esta pasta es para hacer un canapé, Santi. Arriba una traviata, como diría Nacho. Adentro, mirá, esa pastita. ¿Cómo? Arriba una traviata. Chicos, pero está el pollo crudo, chicos. Está crudo. No pasa nada. No se hablen por ustedes. Tengo que morir, chicas. Y sí, la verdad. Morí feliz. Morí feliz. Ya el pobre tiene que hacerse, se hizo los estudios, tiene que cuidarse. Sí, bueno, que morir feliz. Es como te lo recuerda todo el tiempo, ¿eh? No, no, ojo que yo me hice los estudios y estoy casi igual que Santi, ¿eh? Por eso. Hay que tener cuidado. Santi, ¿querés venir a ayudarme a hacer formitas? Me gustaría. Mirá. Yo como... En el sí fácil, Santi. Hoy sí, hoy sí. Yo como sabía que ibas a venir y me acuerdo... Hoy no te voy a negar. Y me acuerdo de un pedido tuyo. Sí. Te traje un delantal para que no te ensucies la camisa. Ah, mirá. Muy bien. ¡Apa! Muy bien, muy bien. Así me siento, Cristian Sancho, por lo menos. Por un minuto, por un minuto. Muy bueno ese delantal. Por un minuto. Por un minuto. Qué romaso. Qué romaso, ¿eh? Mirá. ¿Qué tal estoy? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué comemos hoy? ¿Me sentó bien comer patitas? Me sentó muy bien. Viste que nos engordan las patitas. Mirá. Para donde decía que yo como mal, que como mal, que como mal. Mirá. Mirá. Mirá lo que soy. Ese cuerpo. Mirá. Vamos a hacer así. Ya tenés los guantes preparados. Vamos a poner... Mirá la mano de la otra mano, ¿no? ¿Te puedo pedir otro? ¿Listo para operar? Me quedaba con las urnas, ¿eh? Claro. Bueno. Yo voy poniendo así y vos, con la ayuda del pan, lo que vas a hacer, para que no se te peguen las manos, ahí le vas a dar la forma. ¿Sí? Ok. Le vas a dar la forma que quieras, lo vas a pasar por acá, después por huevo y después lo pasamos de nuevo por pan. Muy bien. ¿Sí? Y lo que vas a tener, ¿sí? Un aceite calentando. La tarde no sea muy chulida, ¿viste? Es que yo soy... Ese es mi problema, Pablo. Nos van a retar. Te lo quería contar. Yo soy de enchastrar mucho. En casa me cagan a pedo. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón el latín, si eso entendió. No, pero acá prolijo. Y acá, un poquito de... Acá. Va a retar Pablo, acá. Sí. Ahí. Ahí. La clave para cuando pasás todo tipo de rebozados, ya sea milanesa, muzarela, es usar una mano para el seco y una mano para el húmedo. Y ahora me lo venís a decir. No, 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 ¿sabés? Vos igual tenés guante, pero viste que por lo general... ¿Y ya le doy la formita? Y ahí le das la formita que vos quieras. Dale redondito. La formita y la patita de pollo tiene que ser la clásica. Es media como una cabeza. Hace una S. Yo lo voy a hacer tipo... Tipo honguillo. ¿Qué estás haciendo, Santi? No te dejé criticar, Santiago. No, no, no. No, chico. A ver la forma. Con este lomo hegemónico que tengo no me pueden criticar nadie. Es envidia. Es envidia. Es envidia. ¿Ves? Yo con esta mano que tengo seco lo pongo acá, entonces con esta que está húmeda lo sacás. Yo estoy marchepreso. No pasa nada. Tengo la mano seca. Y lo pones acá, entonces volvés a trabajar con la mano seca. ¿Sí? Te haces un trabajo de disociación de manos. De manos, claro. Igual eso va a depender si sos zurdo, derecho, viste, medio... Te mezclás, mezclás de nuevo y al pan. Estás muy bien, estás muy bien. Es una maravilla esto. Y aparte es terapéutico. Sí. Señora, señor, que está del otro lado. Y una vez que los tenés así, nada, la formita si querés le damos redondo. Llegué muy tensionado hoy al canal. Muy tensionado. Bueno, esto es para relajar. Y ahora estás relajado. La verdad, estoy... Esto es para relajar. Y eso que recién hiciste una, ¿eh? Ya está, ya está, Santi, largála. Y bueno, muy bien. Ponéla ahí y ahí le dan la formita. Nacho, ¿vos querrías una cochila? ¿Perdón? ¿Querrías una cochila? No, pues ya le hacemos un medallón, ya sería. Patita de dinosaurio, crees. A ver, pero una cochila dentro de lo que podría ser una patita de pollo. O sea, el doble de una patita. No, una grande, porque si ahí se pierde. Patita de dinosaurio. Claro. Ya, claro, ya pasa a ser medallón. Claro, ya deja de ser una patita para ser un medallón. Pero bueno, nada, la idea es pasarlo así en estas partes y después lo vamos a llevar a frío en un ratito. Póngatelo, déjame lucirlo. Y lo vamos a freír. Así que vamos a seguir acá con este cuerpo escultural. ¿Cómo les va? Haciendo patitas. Están mandando un mensaje equívoco a la sociedad. Es verdad. No, no te dejes tratar como un objeto. No, pero qué lindo le queda. Y ahora vamos a hacer la masa de las hamburguesas. Ya estoy cocinando ahí las patitas, estoy haciendo unas papas. Vamos a arrancar con la masa de las hamburguesas. ¿Tenemos placa de ingredientes o no tenemos placa de ingredientes? ¿Tenemos placa de ingredientes, Fede, o no? Bueno, entonces vamos así. Lo que vamos a hacer es, más o menos para una relación de medio kilo de carne picada, vas a ponerle 100 gramos de panceta. Lo que va a hacer la panceta es, nos va a dar, aparte de sabor, nos va a dar un poquito más de grasa. No quiero que me escuche, Brenda, porque me decís, le estás poniendo grasa para los chicos. No, no, el tema es la sal, para mí es la sal. Ah, la sal, bueno. Entonces si le estás metiendo... Grasa pone todo lo que... Le estás poniendo un poquito de grasa. Queda rico adelante. Así queda un poquito más rica nuestra hamburguesa. Le vas a poner un poquito de cebolla, un dientito de ajo y vamos a poner una ramita de perejil. Y ponelo todo así entero porque la procesadora se va a encargar de hacer todo su trabajo. Salvo que no tengas procesadora, sí, ahí lo vas a ir picando. Mientras, mirá, acá ya tenemos las papas listas para acompañar las patitas y la hamburguesa. Y una vez que esto está procesado, por más que la carne esté picada, la voy a agregar acá para que se amalgame despacito. Todo bien, ¿sí? Si no, lo ideal para las hamburguesas es amasarlo en un bowl con la mano. Amasás, amasás, amasar y que se vuelva una pasta bien consistente. Vamos a ayudarnos con una cucharita para ir bajándolo. Le vamos a agregar un poquito de sal también. Y estas hamburguesas, así como las tenés, igual que las patitas, las podés frizar crudas. Así como están empanadas las patitas y las hamburguesas armadas, la bolita, el bollito, como vos la quieras guardar, también te sirve para hacer albóndigas, ¿sí? Si querés hacer con la misma preparación, así, mitad hamburguesas para el sábado, mitad albóndigas para el estofado del domingo. ¿Los tiempos de cocción para albóndigas o hamburguesas? No, el otro día cuando hicimos albóndigas, viste que es cortito, lo podés hacer. O le das una blanqueada rapidita por el agua, ¿sí? Y después lo agregás a la salsa. Y la hamburguesa, nada, una plancha fuerte, un sartén, una placa al horno. Cuando está bien doradita, no la vas a hacer muy gruesa, ¿sí? La vas a hacer un poquito más baja, de un centímetro, un poquito menos. Y cuando ya está dorada por fuera, adentro está cocida. Las carnes rojas, en términos generales, ¿es la única carne, sea cual fuere su cocción, que puede estar un poquitito rojo adentro? A ver, yo el pollo, en lo personal... No, el pollo no. El pollo y cerdo, olvidate. Pero la carne roja, Dios. La carne roja, no. No, sí, el cordero... En formato, viste que, el lomo, bueno, el lomo tiene que tener una linita rosa. No, todos. Ponerle, si vas a los pescados, se pueden comer también a medio punto o jugosos. El atún es un clásico que se come jugoso, porque si no, cuando vos cocinás un filé de atún fresco, no, el de lato, un filé de atún fresco, lo que te pasa es que se seca. Y parece cartón, porque no tiene tanta grasa. Entonces, el punto de cocción del atún es sellado, sellado y casi crudo en el medio. Después ya va en gustos. ¿Estamos en línea con lo que dicen los médicos de comer el pescado y todo eso, o estamos ahí en el... Ah, el pescado. Yo lo como hace rato y la gente lo come hace rato y no pasó nunca nada. El sushi. El sushi es crudo. Lo que va ahí me parece es, más que nada, ver la parte si es bien fresco o no. No el tema de cocción. Lo podés cocinar con limón. Sí, tal cual. Los tiraditos, el ceviche, van cocidos con limón y un poquito de leche. Pero hablamos de no una cocción en caliente, es decir, de cocinar con fuego. Claro, sí, sí, sí. Y las carnes, sí, cualquiera. El cordero también. El cordero es más rico comerlo jugoso que comerlo muy cocido, porque son carnes secas, son carnes de casa. Y si las comes muy secas, no tienen gracia. Tenés que estar metiéndole salsa, todo, para que se humecten. Una vez que tenés ya la masa, le haces la forma que quieras. Vos podés hacer o la bola y dejás una bolita y después cuando la cocinas la aplastás en la plancha. O, guarda. Sí. No le digo. O ya le das la forma, ¿sí? Si tenés el molde, ¿viste? El otro día que hablábamos de la reunión de tupper, que el tupper te vendía el moldecito de las hamburguesas para guardarlas. Si no, agarrás un papel film o un separador o una bolsita de arranque y ahí lo cortás y le das la forma que vos quieras. Y ahí, como está en el mismo papel, lo podés llevar al freezer. Yo lo que... Esto lo voy a armar ahora. Lo que voy a armar es una salsita para cuando después tengamos ya las hamburguesas cocidas. El bolsito para acá, para armar la salsa. Vamos a poner en esta salsa, le vamos a poner pepinillos en vinagre. Acá le podés también agregar, ¿viste? Las cebollitas en vinagre. Claro. Los cebollines. Los cebollines, que son ricos. Una cucharita de mostaza. Más para los padres de las niñas, me parece, ¿no? Ah, bueno. Pero es como esto que decía Nacho, es para que los chicos vayan probando otros sabores. ¿Qué chico no le pone? Mayonesa, ketchup y sabor a... o mostaza a la hamburguesa. Todos le ponen. Ahí le agregamos ketchup, mayonesa. Vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. Un poquito de cebolla en polvo. Y un chorrito de vinagre. ¿Qué va a jugar el vinagre ahí? ¿Cuál es el...? Para que sea más líquida, ¿sí? Porque pensá que todos los aderezos son ya una salsa más contenida, más agarrada. Lo que le va a dar es fluidez y le va a dar un poco más de acidez que la que le aporta el pepino. Y ahí vamos a tener una salsita. Nada, esto después le regulás. Si te gustan más las mayonesas, si te gusta más el ketchup o la mostaza... Claro, eso te digo, Santi, cucharada, ¿eh? No olvidás, te digo. Nada ahí adentro. Y no sé si me entran... Si me llego a la lengua... Con la lengua llego hasta el fondo del... Este no sé... No sé si te da... Me parece que te queda trabado con la pera ahí y no... Sí, creo que no... Te la das a la pera. ...a defensa civil para que te lo saque de la cara después. Así que bueno, yo me voy a quedar armando las hamburguesas y después las vamos a cocinar. Y ya vamos a probar con las patitas, las papas que traje, los panes, las lechugas. Ahí vamos a ir armando cada uno su combo preferido. Y ya después de haber movido el esqueleto con Daniela, estamos aquí ya preparando. Santi, mirá lo que sé. No, yo me he hecho hamburguesas. ¿Por dónde vas a empezar? Las patitas de pollo. ¿De qué orden? Las papas fritas. Todos juntos. Ponemos un embudo. Ah. ¿Una licuadora? Total. Bueno, vos cuál que te querés armar. ¿Cuál quiere? ¿Una hamburguesita? No, no. Ay, tranqui. Bueno, Brenda, mil millón gracias, ¿eh? Gracias a Nieves. Gracias, Pablo, como siempre. Gracias al SID. También repetimos, el 12 de septiembre, ¿dónde estamos? Acá, ¿dónde? Acá. 12 de septiembre, la noche de la pizza y la empanada. La noche de septiembre, la noche de la pizza y la empanada. www.lanochelapizzelampanada.com.ar o las redes de Apice. Ahí van a encontrar toda la información. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Los invitamos a que se queden con Agustina Girón en N2C30. Y, por supuesto, también se queden a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en Encarada. ¿Aprá? ¿Tenemos fotos para sacarlo? Sí. Pero sacáles la foto igual. Foto fotos. Sacáles la foto igual. ¿Quieres comer? Claro, dale. ¿Quién quiere comer? Y que tengan un gran fin de semana, ¿eh? Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 10 de la mañana en este gran show que se llama Hoy Nos Toca. Chau, gracias.